Buenas noches, buenos días, Metrópolis, esta vez coincide con el día feriado, con el día de la restauración, que posiblemente sea una fecha olvidada lo que se conmemora y más estaremos atentos a otros menesteres menos históricos y más políticos, más coyunturales, como todo lo relativo a la rendición de cuentas del presidente de la República, don Luis Abinader. Esta semana todavía estamos mirando la lluvia, mirando sus efectos, porque la verdad que algunos fueron sorprendidos por la fuerza, la fortaleza y los daños que ocasionaron las aguas y los vientos de una tormenta que no se previó que tendría esas consecuencias, la tormenta Fred. Pero ¿qué aprendemos con lo ocurrido con la tormenta Fred? Aprendemos, y lo hemos dicho en otros medios, que se necesita asunción de los gobiernos municipales. Prever las cosas simples deben ser previstas para evitar mayores consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo es posible que las distintas alcaldías de los lugares por donde se anunció el paso de la tormenta no se prepararan recogiendo la basura, recogiendo los escombros y tratando de liberar los inbornales de la basura para que no se tapen y para que no se produzcan las demenciales inundaciones que se produjeron en las ciudades por donde pasó la tormenta, por donde dejó su secuela. Esto puede parecer banal cuando mencionamos inundaciones en la ciudad que impiden el tránsito, que impiden la circulación de las personas cuando vemos la cantidad de desalojados, cuando vemos la situación de las personas que viven cerca de las cañadas, de las playas, pero no. Tiene importancia, mucha importancia, porque lo que se ha dicho, y es absolutamente convincente, es que si esto ocurrió con el paso de una tormenta, imaginaos lo que ocurriría con un huracán, con un ciclón. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el tránsito en el gran Santo Domingo? ¿Qué pasó con Intran en el Distrito Nacional? Quien estuvo en medio del entaponamiento horroroso, no tenía tiempo para preguntarse quién va a solucionarlo y ahí salió, ahí afloró la irresponsabilidad ciudadana que cada uno de nosotros tiene, porque la violencia se vio en cada toque de bocina, en cada intento por superar al que estaba al lado. Que no vivió lo que ocurrió el jueves y todavía el viernes, miércoles, jueves y viernes, debido a las inundaciones, a los vientos, a los desbordes provocados por las aguas de Fred, no va a entender lo que nosotros estamos diciendo. Simplemente alguien que viva en Barahona, que no pasó nada, dirá, ¿pero qué es lo que están diciendo? Pero la verdad que fue caótico, que ha sido de verdad impresionante lo que ocurrió por con las lluvias, con las lluvias, con los vientos, porque esto no era un huracán. Esto es lo que casualmente está anunciado ahora también una tormenta. Se necesita mucha responsabilidad cívica, mucha responsabilidad de nosotros y naturalmente la asunción de la responsabilidad de las autoridades municipales, de todos los ayuntamientos, de todas las alcaldías que estaban en aviso previo de este asunto. Y claro, no sabemos comportarlos, pero en una situación de peligro estar en la calle. naturalmente siempre se impone el reconocimiento al trabajo denodado, desinteresado del cuerpo de bomberos, de todos los integrantes del COE, de la defensa civil. Hay una imagen que se hizo viral y que merece el respeto y el reconocimiento de todos a esa persona que en medio de aquel vendaval, se subió en una grúa, en un aparato, eso tiene un nombre específico, ustedes lo saben, a cortar unas ramas para evitar una tragedia mayor. Esos son los héroes anónimos, esa es la parte buena que tiene esta sociedad también, que está ahí tranquila, larvada, esa parte excelente. Pero, pero esos heroísmos, esos aprestos de concienciación y de entrega solidaria, no pueden hacernos ocultar lo que necesitamos en momentos como estos. No todo es responsabilidad del Ejecutivo, no todo debe resolverlo el Presidente de la República y podemos evitar daños mayores si se asumen las medidas y las decisiones pertinentes cada vez que se anuncia un fenómeno natural de esta magnitud. Para evitar tragedias, para evitar caos, hubo un editorial en el periódico Listín Diario que hablaba precisamente de manera contundente de lo que vivimos esos días durante las lluvias. Así que ojalá podamos evitar que eso ocurra de nuevo. Sí, se oye bonito, pero no, no, no creo que sea correspondiente, pero hay que hacer algo para evitar eso. Sin olvidar, porque observen que esta vez no comenzamos hablando de pandemia, ni de distanciamiento, ni de mascarillas, y eso es terrible, porque precisamente las autoridades crearon una forma diferente de auxiliar a las personas que perdieron su techo, que perdieron su casa, porque no podemos asignarnos ahora en refugios debido a la pandemia. Porque en la medida que se ha liberalizado el comportamiento, la relación social, creemos que ya no hay peligro y que ya no hay riesgo. Y vamos a repetir lo que siempre hemos dicho durante este año y medio, pero esta vez más, ahora hay más riesgo, ahora hay otras variantes, ahora hay personas que se están negando a la segunda vacuna y el propósito fundamental de todos debe ser evitar un rebrote. Un rebrote sería fatal para la República Dominicana, que ha logrado superar con mucho esfuerzo las terribles consecuencias de la pandemia. De modo que ojalá y ya conforme a las autoridades encargadas de advertir y de conocer los fenómenos naturales, empieza ahora la etapa final de la temporada ciclónica la más peligrosa. De modo que a atender, a atender las advertencias, a cumplir con las sugerencias y a las autoridades a que sean más previsoras, de manera contundente, de manera combinatoria, aunque se escuche mal. Lamentable que en este país, de respeto a los derechos y a la opinión ajena, como dice el presidente, lamentable que quien se ha atrevido a criticar o a sugerir cambios en las disposiciones de las autoridades ante fenómenos como el que acabamos de pasar, han sido realmente demolidas. No se puede disentir. Hay que decir que todo está bien. Vamos a hacer una pausa para introducir la presentación del presidente de la República ante los ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corritio, ante los directores de todos los medios que componen el Grupo de Comunicaciones Corritio. Una entrevista extensa, intensa y naturalmente el presidente está absolutamente satisfecho de todo lo logrado durante estos primeros 365 días de sus, yo digo aquí siempre, el primero de sus siete, pero vamos a hablar del periodo de cuatro. Él ahí dice, responde todo, pero ustedes lo verán, pero de una manera realmente optimista, positiva y satisfecha. Vamos a hacer una pausa para regresar con la participación del presidente de la República en el Grupo de Comunicaciones Corritio. Y tal como dijimos, vamos a compartir ahora con ustedes la comparecencia del presidente de la República ante los ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corritio, ante los distintos directores de los medios que componen ese grupo. Un presidente absolutamente satisfecho con su gestión, un presidente que dice que no va a cambiar por ahora su equipo, que le está muy satisfecho. Un presidente que insiste en la independencia de todo el mundo, esto es un mundo maravilloso de independientes, bueno, independientes con. Habla de que encontró un país deseoso de reformas y él las está haciendo. Y lo mejor es, como decía aquel programa, vamos a ser nosotros el jurado, vamos a escuchar el optimismo y la convicción del presidente que durante este primer año lo ha hecho muy bien y piensa seguirlo haciendo bien durante los próximos años que restan. Yo iba a decir durante los próximos siete años, pero vamos poco a poco, ¿no? Así que adelante es Merlin Rosario con la participación del presidente de la República ante los ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corritio. Y ustedes saben que luego viene, como siempre, a Redi para exportar. A todos los medios de comunicación Corritio, por esta entrevista de permitirnos comunicar este año de retos, Uchi, y de administración de crisis. Pero yo le puedo decir al país, después de un año de gobierno, que estamos mucho, mucho mejor de cuando empezamos, cuando llegamos el 16 de agosto al Palacio Nacional. Recuerden que unos días antes la administración, el director del Servicio Nacional de Salud había hablado de un colapso sanitario, un colapso hospitalario. Estamos en uno de los mayores rebrotes en ese momento. Y empezamos como nuestro objetivo principal, el control de la pandemia, el aumento de las camas, de las medicinas, del servicio de salud en términos generales. Nos habían hablado de que había una parte importante de personas que eran tratados de manera diferente en los hospitales públicos, los que tenían cenaza y los que no tenían cenaza. Ahí también cumplimos con inmediatamente un plan para entregarle más de 2 millones y 100 mil nuevas seguros sanar prácticamente al resto del país. Mejoramos los hospitales, terminamos muchos hospitales también que estaban en proceso de construcción. Atendimos la pandemia, empezamos a programarnos también para la vacunación. Y si nos vemos de manera relativa con otros países, Uchi, porque esto es, usted sabe que esto es una crisis sin precedentes desde el punto de vista de salud. Y si nos comparamos con otros países, nosotros hemos salido y reconocido internacionalmente bastante bien. Nuestro nivel de letalidad, cualquier muerte es demasiado, pero nuestro nivel de letalidad ha bajado hasta 1.15, uno de los menores niveles del mundo. Y yo espero que eso siga bajando. Ya en los días de hoy ha bajado sustancialmente también el contagio. Tenemos que prepararnos a convivir con el COVID, Uchi, eso es bueno que la gente esté preparada. El país y el mundo va a tener que convivir con el COVID. Es muy posible que venga otro rebrote, pero estaremos preparados para ese rebrote. Hace unos días el Ministro de Salud Pública anunció que en estos momentos de baja, nosotros estamos aumentando las camas de COVID para estar preparados también para ese rebrote. Por lo tanto, yo pienso que todo el Gabinete de Salud, que lo encabeza la Vicepresidenta, y todo el Ministerio de Salud y todo el equipo ha trabajado de manera satisfactoria, pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Lo que tenemos es que aprender a convivir con el COVID y saber que esta es una enfermedad que desgraciadamente llegó para quedarse, que nos tendremos que vacunar posiblemente todos los años. Hay algunos que piensan que la vamos a incluir en la vacuna de la influenza y eso lo dirán los científicos y ya los laboratorios. Pero le puedo decir, Uchi, que ha sido de mucho trabajo cada día, muchas noches, preocupado sin dormir, con los problemas de abastecimiento, de más camas, pero yo pienso que hemos logrado controlarlo. Y ahí están las estadísticas. Somos de los países de mejor nivel de vacunación, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Somos de los primeros que anunciamos la tercera vacuna y ya prácticamente hay más de 25 países y casi todo el mundo va en ese camino también. Pienso que esa vacunación ha ayudado al bajo nivel de contagios que hay actualmente. Pero repito, el país, si bien lo tenemos en baja hora, tenemos que empezar a aprender, a convivir con el COVID y el gobierno está preparado. Señor presidente, justamente el COVID llegó imprevisto. Incluso se ha prolongado más de lo que nosotros teníamos estimado. De lo que la humanidad pensaba. De lo que la humanidad tenía estimado. ¿Cuánto ha invertido ya en el presupuesto que usted le ha tocado ejecutar? ¿Cuánto han invertido de manera directa en asuntos que tienen que ver con la contención, la atención del COVID? Y si han cuantificado también, no solamente lo que han invertido, sino también lo que han dejado de recibir por el impacto. Bueno, mira, entre ayudas sociales relacionadas con el COVID y la atención del COVID, estamos hablando de unos 260 mil millones de pesos directos. Ya aquí los ingresos que hemos dejado de recibir, no lo tengo exactamente aquí, no te lo puedo decir en el día de hoy, pero eso lo tienen calculado. Lo que hay que comparar el presupuesto del año 2020 y el realizado en el 2020. O sea, ahí te puede dar una diferencia. Pero eso realmente ha sido un golpe importante para la economía en todos los órdenes. Y por eso fuimos a administrar la crisis de la pandemia, pero también su consecuente crisis económica, que tuvimos que trabajar de manera concomitante, atendiendo la salud, pero también atendiendo la economía y lograr la recuperación que ya tenemos en este año, que como ustedes vieron las estadísticas, para junio, el primer semestre, tenemos un crecimiento de 13.3. Un crecimiento que todos los economistas consideran que el pronóstico es mantenernos en dos dígitos de crecimiento. O sea, que ha sido un golpe importantísimo para nuestra economía y para la economía mundial también, José. La economía realmente es una crisis de un siglo, una crisis que esperamos que sea la crisis de este siglo, que no vengan más crisis de esta magnitud. Por lo que ha sido un impacto en el empleo, en las familias dominicanas han sufrido mucho, especialmente también las que tienen ingresos por actividades informales de la economía. Y formales, o sea, esto ha afectado a todos por igual. Pero nos estamos recuperando y yo les digo que muchos me dicen que yo a veces soy muy optimista. Bueno, fui optimista cuando hablaba de la recuperación del turismo, decían y nos estamos recuperando de la mejor manera, que es una de las principales actividades nuestras y que genera empleo. Yo, estamos trabajando para que nuestros pronósticos sean, se cumplan y son la verdad pronósticos optimistas. Yo les digo que vamos a salir más fuertes que nunca en todas las áreas y vamos a seguir trabajando. Y no importa las crisis que se presenten, nosotros estamos preparados para enfrentarlas. El director del listín diario, Miguel Franjul. Buenos días, señor presidente. Buenos días, don Miguel. Usted acaba de decir que ha perdido algunas horas de sueño manejando la crisis del COVID, la crisis sanitaria. Me gustaría saber qué otros problemas de envergadura del país le quitan el sueño al presidente de la República. Bueno, si tú le preguntas a Raquel, te va a decir que todos. Porque la verdad que nos hemos tomado muy en serio es la administración pública, nos hemos entregado al país a atender todos sus problemas. Yo tengo, yo pienso que a los problemas no se les puede dejar que se desarrollen, hay que agarrarlos temprano para evitar mayores complicaciones. Pero la crisis de la pandemia, Miguel, ha creado la crisis económica y esa crisis económica pues ha tenido también, se crea entre crisis de salud, crisis económica, muchas otras tipos de problemas que hemos tenido que atender. El mismo tema de la alza de precios consecuencia de esa inflación internacional ha sido algo que ha golpeado a la gente, que nos preocupa cada día para ver cómo lo controlamos. Pero imagínate cuando las materias primas se duplican y tú tienes que el maíz, la soya, el producto, por ejemplo, que para las granjas de pollo es el 70% del costo, se duplican de precios, pues hay que actuar junto a ellos para lograr estabilizar esos precios. Y trabajar también con otros que, porque la canasta de precios del sector agropecuario hay que balancearla, hemos mejorado la producción, el país, como dijo el Ministro de Agricultura, está sembrado, está sembrado y nuestra producción está en sus mejores momentos. Pero ha crecido también, ha aumentado el precio de los fertilizantes y eso también tiene consecuencias. Esos son temas que nos han preocupado. Los temas de seguridad, Miguel, también son temas que nos preocupan mucho, que estamos atendiendo tanto para el corto, el mediano y el largo plazo. Yo pienso que aquí, y quiero decir que este ha sido un tema de este gobierno, bueno, si bien nosotros hemos atendido la crisis de manera también concomitante, nosotros también nos hemos ocupado de los temas de mediano y largo plazo que tenían décadas sin resolver en la República Dominicana. Y cada vez esos problemas los vamos a ir resolviendo para adelantarnos y para que el país pueda tener un verdadero desarrollo social y económico. Porque si bien tenemos crecimiento, yo estoy consciente y el pueblo dominicano lo sabe, que ese crecimiento económico lo sienten una parte, y una parte importante, con la recuperación del empleo en el turismo, con la recuperación del empleo, y más que la recuperación, un aumento del empleo en las zonas francas y en otras áreas, pero no se siente totalmente, sino para ahí vienen las políticas públicas, para que ese crecimiento se convierta realmente en un desarrollo social y económico. Y terminando con tu pregunta, esa parte económica que nos preocupa mucho, lo que es el empleo, el alto costo de la vida, pudimos lograr el mayor aumento real del salario de la República Dominicana. Cuando digo real, es que hubo un mayor aumento en el año 2005, pero veníamos de una gran inflación. Mientras tanto, aquí se aumentó, muy por encima del nivel de inflación, lo cual realmente aumentó el salario real de los trabajadores. Y con eso nos sentimos bien, pero todavía es insuficiente para la gente. Música Ahora, en cuanto a las reformas institucionales que nosotros hemos hecho, don Bienvenido, desde cumplir con nuestra promesa de tener un Ministerio Público Independiente, de llevar transparencia, yo te puedo decir que en este país había instaurado una cultura de la corrupción, una cultura de la corrupción a todos los niveles, a nivel privado y a nivel público. Alguna gente no se dio cuenta que nuestra intención no solo era de palabras, sino también de realidad y de hechos. Y hay que luchar, y tengo que luchar cada día contra esa cultura de la corrupción que hay. Instaurada hay que muchos pensaban que era normal, muchos pensaban que era normal. Entonces, si aquí, ya hemos ido avanzando en este año. Sobre el tema de la corrupción no es la misma actitud hoy que la que había hace un año. Y yo espero que en un año sea también mejor en esa, y continuemos y podamos fortalecer esa lucha. Pero es algo que cada día tenemos que darle seguimiento. La inmensa mayoría del gobierno está en esa dirección, pero hay algunos que de diversas maneras tenemos que recordárselo cada día, tanto del gobierno como también del sector privado, de que nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de actos de corrupción, porque ese es el ancla mayor que tiene cualquier país para su desarrollo. El endeudamiento ha venido creciendo desde hace mucho tiempo. A diciembre, al 31 de diciembre, estaba en 54.500 millones de dólares, tanto el externo como el interno. Quisiera saber si ustedes tienen la estadística de cómo los recibió usted el 16 de agosto del 2020, y cuánto ha crecido hasta hoy en ese año. Mira, primero, Uchi, hay que decir lo siguiente, todos los países del mundo sin excepción, en este tema de pandemia, empezando por Estados Unidos, China, han aumentado sustancialmente los niveles de endeudamiento. No había otra forma. Y el que no lo hizo, mientras menos aumentaron los niveles de endeudamiento, peor están. Y búscate países en Centroamérica que dicen, no aumentamos los niveles de endeudamiento, mírate los niveles de fallecimiento que tienen, de estancamiento de la economía. O sea, ahora, el tema de Uchi, ¿en qué se invirtió ese dinero? ¿En qué se invirtió ese dinero? Ahí está. Lo tenemos en la seguridad social, lo tenemos en la pandemia, lo tenemos también en la mejora de hospitales. El tema fue que aquí se tomó mucho endeudamiento cuando no era necesario. El tema, señores, de los tiempos buenos y malos es hasta bíblico. Entonces, se tomó endeudamiento en los momentos en que no lo necesitábamos, en los tiempos buenos. Los endeudamientos ya de este nivel son para, o proyectos que tengan su retorno, o también en momentos como estos. Entonces, a nosotros nos tocó unos momentos que tuvimos que acudir al endeudamiento. Ahora, yo espero que al final del año estemos en alrededor de un 67% del PIB, en términos de endeudamiento. ¿En cuánto lo recibió? ¿En qué porcentaje? Me parece que estaba en unos 52, 53 del PIB, en términos relativos. Ahora, Uchi, el tema, tú comparas, por ejemplo, con otros países, y nosotros no somos el de mayor endeudamiento, estamos quizás en el nivel averaje. El problema de nuestra deuda, no es ni siquiera el porciento del PIB, es el costo de la deuda. Y ese costo de esa deuda nosotros la hemos disminuido. El costo de esa deuda. Pero además, tú tienes que tener presente algo. Nosotros encontramos unas reservas monetarias por debajo de 6 mil millones, y hoy tenemos las reservas monetarias más altas en la historia de la República Dominicana, con unos 12 mil 500 millones, con una tasa estable, que incluso pudo seguir bajando la tasa del dólar, porque hay dólar en abundancia ahora mismo en la economía, por diversas razones. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora, al estabilizar la economía, Uchi, entonces es un proyecto de estabilización y de disminución gradual de la deuda, que no puede ser ni en 4 años, ni puede ser en 8 años, ni puede ser en 12 años, sino tomarnos nosotros un plan que tiene que ser también de acuerdo con toda la sociedad, así como hemos presentado también el pacto del agua, que ese es otro tema, donde se involucre toda la sociedad para ir llevando los niveles de la deuda a niveles manejables. A propósito de eso. Que no puede ser tampoco ni en un año, ni en un shock, porque lo que nosotros tenemos que pensar es en el que seguir el crecimiento económico y mantener unos niveles de disminución gradual. En esta ronda estaba agendado el tema de la política exterior del gobierno, el caso de Haití, que es un caso que, o sea, la situación de Haití, el nivel de relaciones que tenemos, o sea, cuál es la política del gobierno en torno al problema haitiano. Cada vez que en Haití hay una crisis, aquí tenemos 20 mil, 30 mil haitianos más, indocumentados, por supuesto. Desde el gobierno de Hipólito Mejiña, pero fue la primera vez que escuché la frase, del clamor de los gobiernos, de los presidentes sucesivos, pidiendo a la comunidad internacional, no nos dejen solo con el problema de Haití. Creo que este gobierno también ha repetido esa misma frase, pero ¿cuál es la política? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos como Estado frente a la problemática haitiana? Bueno, José Antonio, yo creo que la política con el gobierno haitiano están presentadas en los puntos que yo discutí con el expresidente y penosamente asesinado, el presidente joven del Moïse, allá cuando nos reunimos en Elia Piña. Ahí están los puntos más importantes que tiene que discutir la República Dominicana, con Haití, y de esos puntos, yo quiero decir que el presidente Moïse, de esos puntos que hablamos lo cumplimos. Empezó a darle documentación a los haitianos en República Dominicana, en sus consulados, obviamente documentación de su país, a ellos, y creo que al momento hay unos 60 mil o 70 mil haitianos que han recibido documentación, que no tenían ningún tipo de documentación, y que han recibido documentación en República Dominicana. Nos aprobó los trabajos que estamos haciendo en la frontera, que están también en proceso de licitación, y que de la verga perimetral, digo, no nos tuvo que aprobar, pero lo coordinamos, que le va a convenir a Haití, y que además de temas migratorios, es un tema de seguridad ciudadana para la República Dominicana. Eso lo vamos a construir, y está en proceso también de los procesos normales estos de licitación. Hemos hablado también de los hospitales para reducir e incluso mejorar también la calidad del servicio a las parturientas haitianas que sufren mucho el venir aquí, y es mejor que tengan hospitales en su país. Y yo me he reunido tres veces con los que llaman el core grupo, el grupo de países que tienen más relaciones con Haití. No nos hemos... Yo he dicho que República Dominicana, y es una frase del embajador Silié, no se puede cansar de Haití. Otros países se cansan, nosotros no nos podemos cansar de tratar de ayudar a los problemas de Haití sin echárnoslos nosotros tampoco arriba. Y en ese sentido, nosotros en un momento, de la oposición y el gobierno, estando vivo el presidente Moyni nos solicitó que nosotros fuéramos mediadores, y nosotros le dijimos que no, que no podíamos ser mediadores por muchas razones, pero que sí podíamos prestar nuestro país para que otros países fuéramos mediadores. Hablamos con él, y sugerimos al Club de Madrid, y estábamos trabajando también para que el Club de Madrid fuera mediador, pero ahí vino la tragedia y el magnicidio con el presidente Moyni. Sobre esas situaciones, nosotros hemos querido, lo que hicimos, tomamos las medidas de seguridad para asegurar la integridad de nuestra frontera, y hemos tenido una situación pasiva en cuanto a esa situación, donde tengo que decir que el gobierno norteamericano ha tenido ya una posición más activa en la solución de esos problemas. Nosotros tenemos, y estamos trabajando con una distancia prudente, cuidando nuestra integridad, nuestros intereses, y tratando de presionar para la ayuda. No nos vamos a cansar y vamos a continuar, pero tú sabes que es un tema que tenemos que manejar con la delicadeza, la prudencia y la firmeza necesaria. Bueno, continuamos esta entrevista con el presidente Luis Abinader, la pandemia obligó a transformar el modelo educativo dominicano, nos fuimos a la virtualidad, ahora se ha anunciado la presencialidad. ¿Se siente el presidente satisfecho por lo que se logró, y qué debe esperar el pueblo dominicano el año que viene? Bueno, mira, ese modelo de la virtualidad ha sido reconocido por organismos internacionales como un éxito. Pero yo pregunto también a ustedes, ¿cuál era la alternativa? ¿Había otra alternativa? ¿Había otra alternativa a ese modelo? Entonces, dentro de esa alternativa que fue la virtualidad, fue un éxito en la forma en que se hizo. Incluso ha sido, y te lo digo porque a veces tenemos que elevarnos y ver también esos organismos internacionales. Ahora, el Jareto está ahora en hacer exitoso el año escolar presencial. Miren, esto es un dato que cuando hablamos de la construcción, ¿ustedes saben cuántas escuelas detenidas, infraestructuras escolares habían en el país? No por el COVID, sino desde algunas que datan de hasta 10 años. 430. Más de 400 infraestructuras escolares de 4, 5 y 6 años detenidas. ¿Por qué? Por lo que yo llamé el nudo legal, que ya fuimos al Congreso y la aprobamos y estamos en el proceso ya de nueva contratación, porque se habían pasado el 25%. Había muchas de esas escuelas que se habían empezado sin planos o en áreas de riesgo, al lado de Ríos, que habían tenido que detenerse. Es bueno que ustedes sepan que hay más de 35 casos de contratistas que le dieron avances sin saber dónde iban a construir. ¡Suscríbete al canal! 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 de llegar a los primeros casos de coronavirus, alguien me cuestionó diciendo, ¿qué pasa con los servicios? Los servicios están más o menos en los últimos tres años, ¿están en lo mismo? ¿No hay mucho nuevo? Entonces tenemos que pensar de aquí a 20 años. Uy, qué interesante eso, ¿cómo pensar de aquí a 20 años? ¿Cómo serán los servicios de aquí a las empresas de servicios globales, en particular, de aquí a 20 años? Y eso me motivó muchísimo, a partir de allí empecé a ver cómo podría ser generarse una metodología para pensar de manera prospectiva y así me enteré de la existencia de unos métodos que se llaman prospectivos para entender lo que puede llegar a ser el futuro, obviamente sin ser Nostradamus, porque esa no es la idea. Entonces, lo primero fue como generar la metodología y eso fue ya un desafío, porque definitivamente no sabemos qué va a pasar dentro de dos segundos menos de lo que va a pasar dentro de 20 años. Pero generar la metodología fue muy interesante. Y a partir de así, viene la pandemia y debo confesar que la pandemia en Uruguay fue bastante benévolo, porque en los primeros dos meses nunca hubo cuarentenas obligatorias y tuvimos unos primeros dos meses de autoreclusión y en esos primeros dos meses fue para mí muy intenso, como para todos, porque no sabíamos, no teníamos control de las cosas, no sabíamos qué pasaba si salió a la calle, yo en ese momento tenía dos perros, qué pasaba si las patas de los perros tenían... Entonces, en este primer momento, una noche me vino como un ataque de ansiedad, que no sé si fue un ataque de pánico o qué, pero decidí irme a agarrar una valija y poner todo lo que podía en ese momento, llevar una cantidad de libros e irme al campo, en una casita. Entonces, y a partir de allá, estando en el campo, fue libertad, porque se podía respirar y todo lo demás, pero obviamente la soledad te empieza a calar los huesos y fue un desafío especialmente relevante desde el punto de vista de la salud y el aislamiento estaba bien, pero desde el punto de vista psicológico estaba bastante complejo. Aún en las clases en la universidad acá en Uruguay solo superaron una semana y nos dijeron a la universidad que eso es lo que está bueno, ahora, viendo la obra, obviamente, que de la noche a la mañana tienen que hacer todo por internet. O sea, nos dieron una semana que fue esa semana en la que estuvimos ahí sin clases y como todos en el mundo, imagino que es teniendo ira con todas las plataformas o con el Zoom y con toda esa cosa cómo abordar esta historia, pero bueno, se pudo. ¿Pero qué sucedió en ese momento para mí la investigación? Empezar a investigar, y por eso creo que está buena tu pregunta, fue mi tabla de salvación. Fue muy complejo por diferentes situaciones e investigar en eso, ocupar el tiempo y pensar en cosas útiles y no solo en agobio que tenemos todos, fue especialmente relevante. Y especialmente relevante también fue el hecho que empecé, una de las cosas que yo digo que tengo buenas, o como activo, es la cantidad de gente como vos, de contactos en el mundo. Y entonces empecé a preguntarle al mundo, a diferentes actores de cualquier parte, incluso hasta Rusia, obviamente de Estados Unidos, de Europa, qué sé yo, cómo pensaban que podían ser los servicios de aquí a 20 años. Y la gente me decía, Javier, estamos en medio de una pandemia. Muchos me decían eso, cómo vamos a pensar en el mundo. Pero muchos me respondieron. Y ahí empezó la cosa. Muchos me respondieron, algunos de ellos empezaron a venir incluso a dar charlas a mis clases en la universidad y eso lo valoraron muchísimo los chicos en la universidad. Durante cada clase trajimos a un speaker internacional. Eso fue lo buenísimo de la pandemia. Siempre traíamos invitados, pero un invitado de Uruguay que iban a, o algún profesor muy puntual que venía una vez al año y lo llevábamos a clase. Pero el año pasado fue especialmente relevante la cantidad de profesores que llevábamos, profesores o empresarios o lo que sea. Y eso fue motivándome a empezar a unir cabos en esa historia. Empezar a investigar con gente también, con los chicos, con gente que generalmente investigamos para hacer las consultorías y eso. Y a partir de allí, de esa cantidad de gente que estuvimos entrevistando a lo largo de Ancho de América Latina y también fuera, es que, como yo digo, por allá por junio, finales de junio, empezamos a darle un poco las puntas a la sota. Hay un juego de barajas o de naipes en Uruguay que se llama el truco. Entonces es que se le empiezan a ver como la, si tenés o no, posibilidades con las cartas que tenés en la mano. Y fue muy interesante porque ahí se fue el primer posteo que hice en LinkedIn, porque el libro está en este momento, hace unos días, salió en Amazon, pero el año pasado a medida que iba teniendo algún feedback, algún insight, lo publicaba. Y en eso fue, el primer posteo fue sobre el microsourcing y que es precisamente esto que más se ha resonado en esto de la pandemia, que es esta posibilidad de trabajar donde quieras, para la empresa que quieras, literalmente, que obviamente tiene sus beneficios, pero también tienes una serie de desafíos que es desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los gobiernos, que eso hay que seguir trabajando. Pero fue una cosa muy interesante ver cómo allí se observaban ciertas cosas y para hacer la historia corta y no irme demasiado porque me motiva mucho esos temas, fui investigando y al final del año, al final del año hicimos con Alex, es miembro desde el año pasado de lo que se llama el Global Technology and Business Services Council, que ahí son 12 organizaciones como por ejemplo NASCOM de India, de Reino Unido, de IAOP de Estados Unidos, etc. somos 12 organizaciones, Alex tiene una sienta allí, es miembro fundador, y entonces allí hicimos, Everest Group presentó un estudio sobre cómo, qué había pasado con la pandemia durante este año o ese 2020 y yo moderé un panel de expertos internacionales en el tema. Y lo curioso es que para mí fue muy, muy gratificante porque obviamente yo durante la investigación, durante todos el año pasado, iba tomando contacto con las empresas, iba recibiendo feedback y ese feedback lo iba plasmando. Pero cuando hicimos ese evento a finales de noviembre, principios de diciembre, fue muy importante para mí porque primero, el estudio de Everest, que es global, lo que dice es que precisamente los servicios globales fueron resilientes a la pandemia y que tuvieron crecimiento. y eso es lo que yo había visto en América Latina y que había dicho precisamente en junio de ese mismo año, o sea, unos seis meses antes. Obviamente que no en el 100% de las empresas, pero en la mayor parte de las empresas de servicios globales fueron resilientes, siguieron contratando y aumentando las contrataciones de recursos humanos, a diferencia de todo el resto de la economía que se cayó en todos nuestros países. Y también, obviamente, que fueron más productivos. Eso de productivo tiene una connotación que puede ser un poco desafiante porque implica más horas frente a las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que también fueron más productivos. Y esas dos cosas surgieron en ese evento de carácter global en finales de noviembre, principios de diciembre. Y lo otro es que en el libro, cuando ustedes lo vean, ahí básicamente yo lo que hago es generar un modelo que le digo Deep Paga que tiene siete características básicamente y que entiendo son las que van a consolidarse en los próximos años. Y en esa reunión que yo estaba moderando de los expertos globales, ahí no es que literalmente me hablaban de lo que yo había escrito, pero definitivamente conceptualmente apareció en muchas palabras y yo cada vez me sentía más contento y más seguro de lo que había escrito. Así que fue un resultado bastante desafiante, no fue lineal porque tuve muchos cuestionamientos de que si lo estaba escribiendo era cierto, si efectivamente tenía asidero a este tipo de cosas, pero bueno, eso, lo que pasó en ese evento y luego de también de hacer una parte del libro que tiene que ver cuál es el sustento de este modelo en el largo plazo, que tiene que ver con las nuevas generaciones y cuáles son las características de estas nuevas generaciones, los milenias, los centenias, los activos digitales. Y ahí es que analizamos muchísima biografía, pero también y fue muy curioso, lo más divertido para el libro a mí tiene muchísimos casos de empresas y fuentes, pero lo más divertido son los casos previos que son más de carácter humano previo a cada capítulo. Entonces, para ese capítulo específico de cómo son, cuáles son las características de estas nuevas generaciones, lo que quería encontrar era una especie de Greta Tomben o Greta la sueca que anda hablando o haciendo campañas por el medio ambiente. Yo quería una especie de perfil así, de perfil joven, pero de América Latina. Y le dije al chico que investigó conmigo quiero un perfil así y me trajo algunos y empecé también a preguntarle a algunos colegas de América Latina y por H por B llegué a alguien. Y a este alguien yo no le dije los datos del libro obviamente, pero empecé a hablar con este chico, un chico de 19 años de Chile y fue espectacularmente maravilloso porque sin contarle las características que dice la biografía que tienen estas personas, él me fue relatando cada una de estas características y que coinciden. Entonces, obviamente fue un caso, sí está claro que el que yo entrevisté fue un caso. Ahora, toda la información e investigación son de cientos o miles de casos. Entonces, fue interesante ver que ese caso replicaba lo que dicen los estudios. Entonces, a lo que voy es que el modelo, más allá de lo que hemos visto durante la pandemia y todos los casos que hemos investigado que ya se avecinan ciertas características y que por eso entendemos que va a ser lo que se viene en el futuro, también por las propias características de las personas que van a estar liderando estos procesos en el futuro, es que entendemos en que este modelo de Edith Paga es que por allí van a ir los tiros o es que por allí las empresas van a poder generar valor. Perdón si me extendí mucho. Yo quisiera, obviamente, exhortamos a todo el mundo a que vaya y compre este libro. nos hable un poquito para aclarar porque a veces cuando hablamos de servicios globales, servicios no tradicionales, servicios modernos, hay una confusión de términos cuando hablamos de servicios globales de qué hablamos y por qué tú entiendes tal vez como una forma de resumir lo que luego vamos a ver más en detalle en el libro, por qué América Latina y el Caribe deberían apostar a los servicios globales. Correcto. Bueno, ahí está buenísimo lo que decís. Esto de los servicios globales, los servicios en Argentina le dicen servicios basados en el conocimiento de Colombia, Industrias 4.0, la Cepal habla de servicios modernos, en Ales, antes hablábamos de servicios no tradicionales. A ver, es básicamente, conceptualmente, casi la misma cosa, pero tiene sus diferencias un poco específicas. Yo acá, en el libro, describo específicamente que entiendo por servicios globales de manera muy concreta. Y en general, los servicios globales tienen tradicionalmente lo que se conoce como outsourcing y outsourcing, o sea, que estas relaciones B2B entre empresas, de provisión entre empresas. Bueno, yo lo que hago es extender, esto es lo que sí generalmente ocurre y a gran escala, pero en los últimos tiempos hay una gran cantidad de cosas que han evolucionado y han crecido, perdón, que tienen que ver con empresas vendiéndole a clientes finales, y hay muchísimos casos de esto, y luego también entre pares, entre lo que se llama peer-to-peer. Entonces, el concepto que nosotros definimos como servicios globales es no solo relaciones B2B, sino relaciones B2C de empresa cliente final, y sino también incluso de relaciones entre los propios pares que se dan a través de las plataformas. Esto, por lo que entiendo, no hay una definición así en lo que son las otras que tú hablaste, y por eso creo que es un interesante aporte, perdón la modestia o la falsa modestia, pero me parece que está bueno tratar de integrar cosas que están pasando en un mundo de los servicios y que no estaban reflejadas de alguna manera en lo que estas definiciones que tú decías se mantenían. Entonces, del punto de vista práctico, ¿cuáles son los sectores que integran esto de los servicios globales? Y si por ahí fue la pregunta, bueno, tiene que ver que por ejemplo definitivamente con tecnologías de la información, resumiendo software y todo lo que tiene que ver con eso, lo que se conoce como procesos de negocios, call centers, BPO, o business process of sourcing, o los centros de servicios compartidos, los shared service centers, o ese tipo de cuestiones que tienen que ver con actividades entre empresas, pero que son de carácter un poco administrativo, no necesariamente administrativo, puede ser realmente contabilidad, finanzas, recursos humanos, etcétera. Ese es como se diría el segundo gran sector. Después hay un tercer gran sector que tiene que ver con las actividades que tienen mayor valor agregado, como por ejemplo arquitectura, ingeniería, investigación y desarrollo. Y ahí depende del autor, nosotros lo pusimos por separado porque quisimos destacarlo en lo que se conoce como industrias creativas y ahí tenemos desde audiovisuales, no sé, desde la edición de un libro, o qué sé yo, una performance de una ópera, etcétera, etcétera. Entonces esos grandes cuatro son los que nosotros entendemos que forman parte de lo que son servicios globales. Entonces, los servicios tradicionales, por ejemplo, los servicios de turismo duro, el hotel y el restaurante no estarían comprendidos de esta definición, ni tampoco la logística o el transporte per se. O sea, sí eventualmente es un proceso logístico si lo hace una empresa, pero no simplemente el transporte. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que me dijiste por qué es de América Latina, ¿no? Y por qué América Latina y el Caribe deberían apostar a los servicios globales. Bueno, ahí es, hay un primer capítulo del libro que quizás es el más duro. Ustedes pueden ver el libro, arrancarlo por atrás, por delante y ver qué se lleva. O sea, porque cuál es el objetivo fundamental del libro es que las empresas y el que se está escuchando es una empresa pueda sacar allí insumos, tanto desde el punto de vista conceptual, pero también en todos los casos que hay muchísimos casos de empresas y o actores de política pública también pueden sacar ideas de allí. pero el primer capítulo es más duro que tiene que ver con análisis estadístico cuantitativo y es bastante fácil de ver cómo el sector servicios hoy día en la actualidad es el que tiene mayor incidencia, no servicios globales en este caso, sino servicios, el mayor incidencia en el PIB, en el empleo, en la inversión extranjera directa, ¿sí? y específicamente ya ahora sí servicios globales en lo que es exportaciones o comercio internacional tiene una incidencia especialmente relevante y esa incidencia relevante si vos ves algunos países yo qué sé, como Irlanda por ejemplo que para mí me fascina por el modelo que te he seguido, tiene una incidencia muy, muy, muy alta estos servicios no solo en las exportaciones de Irlanda en su conjunto, sino también en lo que representa el PIB entonces eso es un dato muy relevante cómo puede este sector mejorar al final del día no solo el ingreso de divisas sino también el tipo de gente que es contratada porque en general es un tipo de gente que tiene nivel de formación alto que tiene incluso menos discriminación de género entre hombres y mujeres que tiene mayor nivel de remuneración etcétera hay una serie de características que hacen que esto sea como muy seductor en cuanto a las posibilidades de la empresa de los individuos y obviamente de los gobiernos que les interesa obviamente generar empleo y como dije antes no es no es no es teórico es directamente las empresas a nivel global y en América Latina es en este sector mantuvieron las contrataciones quiere decir no al ritmo que pensaban las hablas pero el aumento de las contrataciones se dio en este sector en la mayor parte de las empresas y me pregunto entonces qué sector de nuestros países tuvo esto también o sea en general hubo un desempleo bastante importante en nuestros países como es entonces no solo por la incidencia que tienen los grandes indicadores de la economía sino también por el tipo de recursos humanos que se contratan o del tipo de actividades que se puede desarrollar creo que es un dato bastante relevante bueno lamentablemente Javier se nos acaba el tiempo trataremos de que regreses en otra oportunidad pero ya ustedes saben busquen la nueva era de los servicios globales por Javier Peña Carpo Bianco en Amazon que va a ser un buen regalo que se van a hacer ustedes y además un punto de partida para pensar también en el futuro de sus empresas en el futuro también de manera individual muchísimas gracias Javier y a ustedes muchas gracias por su sintonía con Ready para Exportar y con Metrópolis nos vemos la semana que viene por Sawyer y a ustedes a a a a a a a ¡Gracias!